Buenos días, estamos con Yolanda Sanromán, ella es directora general y socia fundadora de la agencia de comunicación QMS Comunicación. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás Gonzalo? En primer lugar, Yolanda, me gustaría que me contases qué es QMS Comunicación, cuándo surge y por qué. Pues mira, QMS Comunicación surge hace 10 años, en un principio éramos tres socios y surge porque de repente, por las circunstancias personales de cada una, nos encontramos en un momento en que nos parecía el momento para montar la agencia. ¿Y cuál es vuestro valor diferencial? Pues mira, aunque esté muy manido, yo creo que el valor diferencial es el equipo, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los principales servicios que ofrecéis y lo más demandado por parte de los clientes? Pues bien, nosotros somos una agencia de servicios plenos, es decir, sobre todo lo que hacemos por un poco las características y perfiles de nuestros clientes, es gabinete de prensa, ¿vale? La relación con los medios de comunicación. Dependiendo de nuestros clientes, hay clientes que ya tienen su propio departamento de comunicación, para los cuales lo que nosotros hacemos un poco es aportar en momentos puntuales, aportar nuestra ayuda, nuestra experiencia y sobre todo yo creo que lo que más demandan es la proactividad. ¿Y en ese sentido, cuáles crees que van a ser las tendencias de comunicación para el futuro? Digamos que los contenidos más llave en mano, es decir, yo te llamo a ti y te digo, oye Gonzalo, te vendo una idea, pero intentándola vender lo más empaquetada posible, o sea, te lo doy ya casi hecho para que tú realmente puedas analizar y puedas ver si te interesa, si no te interesa, dónde lo puedes poner y tu trabajo sea, digamos, el mínimo, sin menospreciar tu trabajo, pero que al final sois muchas menos personas para muchísima demanda, entonces simplificarlo lo máximo posible, eso por una parte, y luego por otra parte, lógicamente, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo las nuevas tecnologías, la incorporación a la vida diaria, cotidiana de todo el mundo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho que todo el mundo es un periodista en potencia, todo el mundo tiene acceso a todas las informaciones, pero además en tiempo real, bueno, incluso en tiempo menos uno. ¿Qué es lo que pasa? Que yo pienso que hay una saturación de información. ¿Cuál va a ser la tendencia? Yo creo que tenemos que volver un poco a los valores tradicionales, un poco al rigor, un poco a la credibilidad, un poco a saber qué es lo que nos interesa y qué es lo que no. Una cosa muy importante y es por la que yo creo que las empresas cada vez creen más en la comunicación es que se ha perdido el control sobre dicha información. El hecho de que tenga acceso todo el mundo a ella, el hecho de que todo el mundo pueda opinar, el hecho de que no se contrastan informaciones todo lo que nos encontramos en los blogs, en Twitter, en Facebook, etc., hace que se haya perdido totalmente ese control. Por lo tanto yo creo que las empresas sí son conscientes de que tiene que haber una estrategia en la cual tú puedas regular, de que tú puedas pautar, de que tú puedas, en la medida de lo posible, tener control de esa información. Entonces yo creo que se tiende un poco ahí. Y mirando la vista atrás en tu posición privilegiada, ¿cómo has visto evolucionar el panorama de los medios de comunicación y de la comunicación en general en estos últimos años? Pues lo que te digo, yo creo que la gran evolución ha sido la tecnología. Yo me acuerdo de mis tiempos, de cuando todavía se utilizaba el telex, imagínate, aquí ya... Entonces claro, no tiene nada que ver. Y cuando tú decías, madre mía, un fax, entonces yo estoy mandando una cosa con una foto y le sale al otro. Ahora mismo es que todo es... Tú vas por la calle, ves un accidente, tuiteas y en cuestión de segundos está en la primera página de cualquier medio nacional. Entonces yo creo que eso es muy importante. Está muy bien, está muy bien, porque lógicamente, pero vuelvo a lo que te estaba diciendo antes. Yo creo que hay que saber dirimir y hay que saber filtrar. Y precisamente, ¿qué papel ocupa la comunicación digital, social media, redes sociales, dentro de vuestra agencia y en vuestra relación con los clientes? Pues lógicamente. O sea, cualquier estrategia de comunicación que nosotros desarrollamos está incluida, esa parte de online. Eso no significa que todo el mundo la necesite en la misma medida o en el mismo porcentaje. ¿Apuestan las empresas españolas por la comunicación? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que cada vez más. Creo que la crisis ha tenido mucho que ver porque con la reducción de todos los presupuestos en publicidad, una empresa no puede desaparecer. Tiene que estar. La comunicación es mucho más barata. De acuerdo, Yolanda, pues muchísimas gracias por haber venido hasta PR Noticias y a ustedes por seguirnos. Muchísimas gracias.